y a los componentes más frecuentes, de acuerdo pues a los grupos que habíamos mencionado. Entonces, veamos ahora pues cuáles son las pacientes o las mujeres que van a tener un riesgo elevado para que finalmente hagan esta patología. Como todo en cáncer, aquellas pues que superan o sobrepasan los 40 años. Las solteras nulíparas porque muchas veces están de la mano algunas patologías ginecológicas mencionadas como hormonodependientes y a veces a esta también se le involucra, pero más eso va sobre todo pues referente a mama y también a endometrio. Aquellas mujeres que hayan tenido embarazos ya en edad avanzada, aquellas pues que tengan por alguna razón déficit inmunológico o que usen por alguna otra razón, no solo por enfermedades ginecológicas inmunosupresores. Los antecedentes hereditarios también cobran cierta importancia para esta enfermedad maligna y lógicamente aquellas que han tenido ya cáncer en otros sitios de su cuerpo. Pero también se mencionan, ok, que habría cierta protección sobre todo pues en aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados sobre todo. No sé si de eso hablaron algo cuando han hecho control de la fertilidad, anticoncepción, no sé cómo lo menciona ahora, y algunas páginas como ustedes ven de cáncer mencionan pues que se muestra una disminución en el riesgo en aquellas mujeres que usan estas metodologías anticonceptivas bajando pues por ejemplo un 10 a 12% luego de un año de uso continuo. E incluso se puede llegar hasta un 50% en aquellas que usan 5 años continuos estos, ¿no es cierto? Y entonces como todo en la vida hay riesgos versus beneficios porque habíamos mencionado que por ejemplo para cáncer de cervix el uso continuo por 5 años incluso va como un factor de riesgo. No quiere decir pues que la mujer que ingiera esto definitivamente no tiene cáncer, entonces estamos hablando de riesgo, pero es importante que sepan esto y esto va de la mano porque al yo controlar el eje en la mujer hago que el ovario esté quieto, no haya foliculogénesis, no haya ese digamos recambio celular y por lo tanto pues mantengo quietas esas células con la posibilidad que otros factores las distorsionen y finalmente te hagan una patología malvista. ¿Cómo será el diagnóstico del cáncer de ovario? En la etapa preclínica va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque acá van a estar totalmente asintomáticas y acá no estamos hablando de estadios incluso primarios, in situ. Puede seguir avanzando esa enfermedad pero no hay clínica por parte de la mujer y ese es el gran problema que tenemos con la patología ovárica que por suerte pues no es la más frecuente dentro del cáncer ginecológico. Ya en la etapa clínica el tumor palpable, ¿ok? Un aumento del volumen abdominal no solo por la tumoración sino sobre todo pues por el acúmulo de líquido, la citis que pueda haber o por la diseminación de la enfermedad. Dolor abdominal lógicamente. En algunos de los casos ginecorragia porque va a haber estímulo a nivel endometrial y por compresión, por compromiso, por invasión va a haber también sintomatología urinaria e incluso también puede haber sobre todo sintomatología a nivel rectal. Ya pues en las etapas más avanzadas y que es lo más frecuente que debuten estas mujeres o que busquen, digamos, busquen en un sistema de salud la atención, ya vienen con un mal estado general, anémicas, caquéticas, consumidas pues por la enfermedad, débiles, con la citis instalada y muchas incluso debutan con, digamos, un abdomen agudo quirúrgico porque la enfermedad pues se disemina por todo el abdomen y a veces hacen cuadros obstructivos intestinales. Muchas veces ingresa el cirujano y llama pues en ese momento al ginecólogo porque ve que hay una patología que le hace parecer que haya una patología tumoral diseminada. Eso se llama una carcinomatosis y muchas veces simplemente hace pues una heliostomía, colostomía, etc. Hace una ventana prácticamente para desostruir a la paciente, pero ya es un cáncer avanzado. Dentro del diagnóstico, en la anamnesis, pues hacer indagación, sobre todo por sintomatología respiratoria, abdominal, hacer la búsqueda o hacer el interrogatorio para ver si hay la presencia o no de anopatías, sobre todo a nivel inguinal, pero como se disemina esto o como debuta y ha diseminado a nivel pues también de la axila supraclavicular. Hay que buscar en el examen clínico el derrame pleural que habíamos estado mencionando, al examen ya preferencial, ginecológico y abdominal, en la medida de lo posible, si se puede detectar, pues si podemos palpar esa tumoración anexial, ok, y hacer toda esa descripción que habíamos mencionado anteriormente para ir más o menos enmarcando si estamos o no frente a una malignión, es decir, el tumor duele, se mueve, su consistencia, el tamaño, su superficie, etc. Como son estos, digamos, tumoraciones, o es una enfermedad que debuta con ya la mujer en mal estado, hacemos pues un laboratorio un poco amplio en la cual vemos el estado de la anemia, ok, que no haya compromiso infeccioso, hacemos las pruebas hepáticas correspondientes, al menos un examen de orina, y fundamentalmente eso lo pedimos ya con la visión de hacer un monitoreo del tratamiento, no tanto como diagnóstico, y estos son los llamados marcadores tumorales que algo ya habíamos hablado anteriormente. Acá estos cuatro son los fundamentales, el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, la subunidad beta de la hormona guandrofina coriónica, y sobre todo este, que es el más frecuente, ¿no? Es el CA-125. Estos marcadores tumorales a nivel de todo lo que es la oncología, como ustedes ven, los podemos agrupar en aquellos derivados como antígenos oncofetales, las glico-glucoproteínas, los enzimáticos, las hormonas, proteínas séricas, e incluso otras que pueden ayudar en otros cánceres, pero no en el ginecológico, ya que en el ginecológico, o en lo que nos ocupa a nosotros como especialidad, y como su especialidad, la oncología ginecológica, están estos cuatro, el carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, que son antígenos oncofetales, una glicoproteína, en especial el CA-125, sobre todo cuando estamos hablando del ovario, porque el mama nos puede ayudar el 19-19, e incluso en otras patologías, incluso hasta benignas los usamos, y la hormona, la unidad beta del HCG, que habíamos mencionado, nos ayuda sobre todo en el coreocarsinoma derivado del ovario. Y ustedes vean que estos marcadores tumorales elevados no implican siempre que sea cáncer ante lo que estemos. Sin embargo, algunos se definen como tumores a nivel primario de dicho órgano, como por ejemplo, resaltados en celeste, el CA-125 en ovario, la subunidad beta de las células germinales, que habíamos mencionado, el coreocarsinoma, la alfa-fetoproteína también en las células germinales, pero hay otros que incluso se verían en mama, como ustedes están viendo, o como patología asociada, el CA-125 incluso en endometrio, o en cáncer de trompefalote, que es rarísimo, o hasta en la mama también se pide a veces, pero que tengan en cuenta que muchos de ellos se pueden expresar en entidades totalmente benignas, benignas, ¿ok? Como son quistes benignos de ovario, de mama, la misma endometriosis, el embarazo, ¿ok? Y el CA-125 también durante la menstruación, la enfermedad inflamatoria pélvica, la endometriosis, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este, por la frecuencia que habíamos mencionado, si los epiteliales son los más frecuentes, lógicamente este al menos, si no tengo los otros, este siempre debe de ser solicitado el CA-125, que expresa el epitelio celómico, ¿ok? Siendo un componente normal de la superficie epitelial del tracto genital femenino. Entonces, este nos ayuda, insisto, para monitorizar. Puede ser que la cifra que normalmente se maneja para la mayoría de laboratorios sea 35 o menos, ¿ok? Para la normalidad, y cuando supera las 35 unidades, entonces estamos hablando que el marcador esté elevado. Eso me va a ayudar. Sin embargo, si me sale negativo, no descarta el diagnóstico de cáncer, ¿ok? Imágenes. En imágenes sí tenemos que mapear a estas pacientes, solicitando la radiofriatóx para ver si hay el derrame, ¿ok? Si hay metástasis, una de abdomen simple, para ver, pues, si hay niveles, si hay exclusiones, etcétera, etcétera. El urograma excreto, por lo que habíamos mencionado, que ya puede estar tomado el sistema, pues, urinario. A veces solicitamos hasta tránsito intestinal, porque puede haber metástasis acá. La ecografía abdominopédica siempre, incluso la tomografía axial computarizada, también en algunos casos nos ayuda. Y otros exámenes incluso, la cisto o la proctoscopía, porque ya se puede ver ese nivel, pues, la tumoración que ha avanzado. Si es que encontramos esas biopsias, esas, perdón, adenopatías sospechosas, sobre todo a nivel de la ingle, biopsias, e incluso, pues, una toracosentesis con la finalidad de a ese líquido someterlo, pues, a una correlación de papanicoloma. También hay un estadiaje para el cáncer ovárico, el estadiaje, pues, enunciado por la Federación Internacional de Ginecobstetras, la cual lo clasifica en cuatro estadios. Y este estadiaje, por ejemplo, a diferencia del carcinoma co-uterino, que habíamos mencionado que evidentemente es clínico, acá no, esto es clínico, quirúrgico y hasta patológico. Entonces, acá, en el estadio 1, se ve que la enfermedad está con un crecimiento que sólo está limitada a las glándulas, a los ovarios, ¿ok? Y se subdivide en tres, el 1A, el 1B y el 1C. En el 1A sólo se afecta un ovario, ¿ok? Es decir, la enfermedad todavía está sólo atacando una de las glándulas e incluso su cápsula todavía está intacta y no se ve tumoración en la superficie ovárica. Entonces, esto a veces lo descubrimos cuando entramos bajo la sospecha de una benignidad, extirpamos el ovario y el patólogo nos informa, no, ¿sabes qué? Estás frente a un cáncer. Y un cáncer que, por suerte, no ha roto la cápsula. Por eso, muchas veces, desde esta óptica, el hecho de ingresar, a veces por la paroscopía y ver sospecha, si yo biopsio, ¿ok? Un ovario, estoy rompiendo la cápsula y si me sale, que es cáncer, lo estoy convirtiendo en otro estadio. Por eso se prefiere no hacer eso, si no convierte ese otro estadio, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? O en el 1B, el tumor está limitado ya a los dos ovarios, las cápsulas son intactas y no hay tumor en la superficie ovárica. Y el 1C, tumor en uno o en ambos ovarios, con cápsula rota, o tumor en la superficie ovárica, o PAP positivo en el líquido, o lavado peritoneal. Seguro que hicieron anatomía en ginecología 1, ¿no? Han hecho anatomía. Entonces, ustedes recuerden que el ovario está suspendido en la parte medial de la pelvis, colgado, ¿ok? Por el mesovario y por el mesosalvi y está hacia atrás. Porque la trompa y el ovario siempre van hacia atrás. Entonces, si hay enfermedad, o hay células tumorales, pueden desprenderse y caen por gravedad y van directamente al fondo de saco, que es un receptáculo, y que para nosotros los ginecolos nos ayuda mucho, el cul de sac o el fondo de saco de dublas, pero acá, pues, se ve que muchas veces ese pequeño líquido peritoneal que hay, o el lavado que hacemos, como vamos a explicar más adelante, a veces me da positivo y ya me cambia el estadio incluso de algunos. Para pasar a un segundo estadio, en el cual esto comprende ya la afección de uno o de los dos ovarios, pero en el cual ya comienza a haber una extensión todavía limitada a la pelvis. Y también se subdivide en el 2A, en el 2B o en el 2C. En el 2A ya hay una extensión, o ya se ven los implantes, la enfermedad, en el útero y en las trompas, en su superficie, ¿ok? Porque en el 2B ya hay extensión a otros órganos pélvicos, la vejiga, el recto, que están sobre todo, pues, por contiguidad. O el 2C implica, pues, que ya haya un PAP positivo en la citis o el lavado peritoneal. Para pasar a los estadios finales y que son generalmente, como debutan las mujeres, el estadio 3, el tumor, pues, en uno o ambos ovarios, pero ya con metástasis peritoneales confirmadas. Fuera de la pelvis es, fuera de la pelvis, o metástasis aglomerular regional. Entonces, acá por eso les explico que el estadio G no es clínico, nada más. Si no tiene que ser clínico, quirúrgico, porque lo voy a ver, o hasta patológico, porque en el estadio 3A hay una metástasis microscópica, fuera de la pelvis. Entonces, eso ingresando por la parotomía no lo voy a ver, sino con las biopsias que voy a tomar y que de repente el patólogo me informa, ¿sabes qué? El parietocólico está tomado, o el epíplon está tomado, o la péndice está tomada. Y eso no lo pude ver. Porque cuando lo veo, estoy en estadio 2, cuando la enfermedad se hace macroscópica, pero tiene máximo 2 centímetros de tamaño. ¿Ok? Porque cuando supera los 2 centímetros en un cilómetro mayor, ya estaría en un estadio 3C. Y para finalmente llegar a la metástasis a distancia, en la cual ya se involucra pulmón, cerebro, hueso, etc. ¿Cómo vamos a manejar la enfermedad? Acá también va a depender, en primer término, de la edad frente a la que estoy. Por ejemplo, cuando yo tengo tumoraciones quísticas, habíamos dicho que lo más frecuente es que esto sea benigno. Pero en este momento remarco que acá debería ser una mujer en edad reproductiva. Porque si yo encuentro un quiste en una niñita, es decir, en una premenárquica, o en una mujer que dejó de tener funcionalidad ovaria, una posmenopáusica, esas deben ir a la parotomía de inmediato. Porque la posibilidad de malignidad es alta. ¿Ok? Si la mujer está en edad fértil, en edad reproductiva, digamos, entre los 20 y 50 años, el sesgo es 5 centímetros de diámetro. Porque antes podría estar frente a los que hemos estado mencionando, los funcionales. Entonces, debo darle la oportunidad de chequearla o controlarla ecográficamente, al menos en dos ciclos. Esperemos que tenga ciclo, porque hay algunas que no lo tienen. Entonces, a la siguiente menstruación, para ver si se disuelve esa tumoración fisiológicamente y desaparece. Pero si veo que no, ¿ok? o que es mayor de 5, o es más, que aumenta esa mujer, primariamente podría ir a una lapidemia, porque la posibilidad no es tan elevada de que esa tumoración quística sea maligna. Entonces, primariamente, y hacemos todo el manejo que habíamos mencionado anteriormente, que si no veo nada de malignidad, sigo con la quistectomía y termina todo, esperando, lógicamente, la o el resultado anatomopatológico. Pero ojo, si hay una tumoración sólida que la encuentro, a pesar de ese 20% de benignidad con el Bremer, la fibroma y el tecoma, todas estas, primariamente, deberían ir a una laparotomía y extirpar esa tumoración para el estudio anatomopatológico y quizás estén estadios tempranos en la cual yo le voy a ofrecer una mejor sobrevida a esa mujer. Entonces, cuando yo sospecho de que estoy frente a un cáncer ovárico, esta mujer debe ser preparada prequirúrgicamente y debo recoordinar con el anatomopatólogo para decirle a tal hora y a tal fecha voy a hacer la laparotomía y necesito que me hagas una biopsia por congelación. ¿Ok? Entonces, se hace pues una laparotomía en la cual lo primero al aperturar la pared abdominal voy a ver si hay líquido o no. Lógicamente, si yo he estudiado el caso, la ecografía ya me va a indicar sabes que tienes líquido moderado, bastante, poco, qué sé yo, o el fondo de saco está totalmente vacío. Entonces, lo primero que hago es busco el fondo de saco posterior y le doy el líquido. Si hay líquido, aspiro, 5 o 10 centímetros, frasquito rotulado, eso va para citología, para hacer una coloración de papanicolado. ¿Ok? Si no hay líquido, hago un lavado, unos 20 centímetros, se echa en el fondo de saco, una chocolateada, para que las células se desprendan, aspiro y lo envío. Después de eso, ¿qué se hace? Se hace la tumorectomía, que ustedes entenderán, como tomo el ovario y recuerdan las imágenes que les dije que a veces elonga la trompa, todo el anexo está distorsionado. Generalmente, hacemos una anexectomía y ya el personal de anatomía patológico está esperando para que se le entregue la pieza y lo lleva rápidamente al departamento o al servicio de anatomía patológica. Ahí, el patólogo lo que va a hacer es va a congelar con el criostat, un aparato especial, rápidamente congela la pieza. ¿Para qué? Para poder cortarla y hacer una coloración rápida. Y que me diga o que le diga al cirujano simplemente positivo o negativo a células cancerosas. Porque de allí va a depender qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Lógicamente que después a esa misma pieza anatómica la va a tratar y va a hacer la coloración con parafina que demora más días pero es mucho mejor, más certer, etc. Se puede equivocar también el patólogo, ¿no? Como todos tienen su derecho pero lo que yo estoy esperando es que me diga ¿es positivo o es negativo? ¿Por qué? Porque si es negativo me dicen negativo para cáncer. Ah, y esto es máximo en 30 minutos. En 30 minutos yo debo tener la respuesta. Si me dicen que es negativo y la paciente es joven relativamente entonces puede quedar ahí y comienzo a cerrar simplemente la pared. Si la paciente es posmenopáusica lógicamente tú para llegar a operar a alguien a cualquier edad siempre tienes que explicar lo que vas a hacer y el futuro y te va a preguntar, ¿no es cierto? Entonces si la tengo aperturada eso se queda antes de la operación la mayoría de ellas mencionan o van por una histerectomía abdominal total y la extirpación del otro anexo. ¿Por qué? Porque no tengo método de detección. No se corre en el riesgo de que el otro ovario también comience a tener una tumoración posterior. Eso es lo más común pero eventualmente en esta forma de ayuda también de repente puede quedar en esa anexectomía. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando me dice el patólogo sabes que es positivo para cáncer? Lógicamente yo ya hice en esa media hora exploración de una abdominal minuciosa buscando si hay enfermedad o no esos nódulos de enfermedad más o menos de dos centímetros qué sé yo y ahí sí necesariamente procedo a hacer una histerectomía abdominal total y culmino pues haciendo ya la salpingoforectomía bilateral. Ahora como ya les he explicado las células caen y nosotros normalmente tenemos una circulación peritoneal porque tenemos en promedio 30, 40 no me acuerdo ¿Por qué? Porque los intestinos nuestras vísceras tienen que tener un movimiento entonces tienen que lubricarse entonces hay una circulación normal a nivel abdominal entonces si las células tumorales caen ese líquido las traslada tiene una traslación entonces por eso se menciona que en cáncer de ovario la principal vía de diseminación es esta la transperitoneal o también conocida como la transelómica entonces esas células en su transporte comienzan pues a pegarse en algunos sitios por eso yo tengo que ir a biopsias múltiples para hacer un buen estadio ¿qué biopsio? el espacio o el peritoneo vesico-uterino el vesico-rectal por atrás ambos parietocólicos tengo que sacar todo el epiplom mayor tengo que sacar el apéndice y valoro si es necesario hacer una biopsia hepática o no ¿ok? y lógicamente hago mi informe de detalle entonces ahí el patólogo tiene para buscar en todas esas biopsias si hay o no hay enfermedad y llevo al estadiaje que puede ir hasta 3 ¿no es cierto? 3A, 3D, 3 ¿ok? generalmente 3A ¿no? porque si estaría con tumoraciones de 2 centímetros por ejemplo acá en el parietocólico ya digo pues estoy en en un 3B o si es más grande soy un 3C es más si el oncólogo encuentra que hay enfermedad de más de 2 centímetros tiene la obligación de hacer citorreducción ¿qué se llama eso? que esos implantes los haga más chiquitos a por lo menos 2 centímetros ¿por qué? porque después de esto va a venir la quimioterapia ¿ok? entonces la quimioterapia la mayoría de estas pacientes en su debut lo necesitan ya sea como un tratamiento neo o coadyuvante entonces acá ya los protocolos ya los maneja el oncólogo médico dando o usando todos estos antineoplásicos y va de acuerdo pues ya a la histología histología de la tumoración al estadio la edad etcétera la radioterapia también tiene digamos alguna participación pero en realidad no es tan fundamental como la quimioterapia al menos para este cáncer y lógicamente tiene efectos secundarios y la hormonoterapia también en algunos casos sobre todo con el tamoxifeno con los agonistas de GNRH ha mostrado ser útiles ok sobre todo cuando se demuestra que esas tumoraciones si se hacen pues este digamos valoración para receptores de estrógenos de progesteronas podría ayudarse pero lo fundamental acá es la quimioterapia luego de la operación es más posteriormente pasado pues según los protocolos de manejo se puede entrar a hacer una segunda laparotomía de segunda visualización o más comúnmente conocido como el second look en el cual uno ingresa para ver si los implantes han desaparecido o han recrudecido el ovario en realidad puede ser operado n veces hasta que la mujer pueda resistirlo pero ustedes ya entenderán primero se metió una cirugía quimioterapia como es el estado de estos pacientes los factores pronósticos para esta enfermedad van de acuerdo a el tipo histológico al grado de diferenciación de este en que etapa quirúrgica ingreso es diferente pues ingresar en estadio 4 o en estadio 1 o 2 el residuo post cirugía lo que habíamos estado mencionando de los implantes y como va la respuesta a la quimioterapia tanto clínica como también de la enfermedad para eso se hace la parotomía de segunda mirada y la sobrevida esto generalmente como lo más común hemos mencionado es el los epiteliales básicamente las estadísticas muestran pues esto como es sobre todo como se habla en cáncer ¿no? a los 5 años de sobrevida entonces ustedes vean por estadios como la sobrevida pues en un estadio 1 a 1 que habíamos mencionado desde 83 y abajo por 4 y generalmente los detectamos acá 22 y a 20% en general es lo que sobreviven estas mujeres a 5 años lógicamente en ese transcurso algunas mueren antes algunas mueren después ok preguntas sobre ovario bueno ustedes tienen hasta la 1 y media ¿no? el horario es hasta la 1 y media ¿cierto? es que me yo estoy programado pues ya no hay una con los otros grupos ustedes son de grupo difícil ya vamos a hablar ahora de mama vamos a hablar también de la patología venigna y de la patología maligna de esta glándula simplemente seguro que también la han visto en anatomía para recordar un poquito esta glándula está predestinada y eso seguro lo vamos a ver más en obstetricia a que produzca leche leche materna elemento fundamental para alimentar pues al producto de la gestación al hijo y recordando la anatomía vemos que de fuera adentro está constituida por este complejo del pezón y la areola donde llegan los conductos terminales que comienzan pues a bifurcarse y a ramificarse este sistema en lóbulos segmentos y finalmente llegan a la parte funcional el alveolo ok que para la lactancia materna recibe su estímulo por vía sanguínea hormonal para la producción pues de leche y a través de todo el sistema este de conductos hace pues que esto vaya hacia el exterior el pezón a veces espontáneamente y sobre todo por la succión del lactante eso es lo fundamental entonces esto demuestra que acá también hay un recambio de células y esas células pueden distorsionarse en algún momento por eso dentro de lo que es la anatomía ya expresada anteriormente acá van a ver varias diapositivas que yo les traigo como literatura no es para que yo tenga leerlas pero lo fundamental es que hay una unidad morfo funcional formada por dos estructuras la ductal terminal y el sistema de conductos principales y acá es donde ocurre el recambio ok celular entonces puede ser objeto de distorsión y es donde se origina la gran mayoría de proliferaciones venignas y malignas ya sean desde el punto de vista del ducto o del asigno ok recordar también que de acuerdo a la edad podemos ver pues la fisonomía de la glándula por ejemplo en una mujer joven y aparentemente vemos que la glándula parece un casquete de esfera no sé geometría creo no trigonometría no me acuerdo pero una de esas entonces tú ves no una esfera total sino un casquete y lo ves redondo ¿no es cierto? o sea aparentemente esta glándula que está compuesta por el tejido por el glandular por grasa y por ese aparato ariola pezón sería redonda ¿no es cierto? desde un punto de vista pero en realidad no es así la glándula no es totalmente redonda sino que tiene en esta parte si lo dividimos por dos líneas que se cruzan perpendicularmente en cuadrantes el cuadrante supero externo tiene una prolongación en ambas mamas ¿ok? a esta prolongación se le conoce como la cola de Spence y esto hace que acá haya más masa mayor cantidad de masa o de tejido mamario por lo tanto en algunas estadísticas se mencionan porque la mayor parte de las tumoraciones se forman en el cuadrante supero externo pero es porque hay más masa algunos mencionan por el drenaje linfático que se dio pero la mayoría acepta que es por la mayor cantidad de masa y esta cola de Spence incluso hace pues un agujero que se llama el foramen de Langer en la poneurosis de los músculos pectorales ¿ok? entonces con ese breve remember se debe recordatorio de lo que es la anatomía de la glándula ahora sí comencemos a describir todo lo que es tumoración benigna en primer lugar para después terminar en lo maligno en lo que es el cáncer los tumores benignos de la mama pueden adoptar la fisonomía sólida y la fisonomía quística ¿ok? y generalmente puede ser una proliferación no cancerosa pues de cualquiera de los componentes de la mama entonces estas tumoraciones benignas van a incluir aquellos cambios que en algunas ocasiones y lo voy a remarcar cuando describa cada uno de ellos podrían eventualmente tener la potencialidad de desarrollar cáncer pero en realidad la mayoría no acepta esto porque es muy bajo ¿ok? la frecuencia entonces vamos a ver que algunos tienen ese ligero incremento de esta posibilidad las tumores benignos constituyen pues la quinta parte de la patología mamaria y se ve sobre todo en menores de 40 años en los cuales generalmente la patología es benigna a diferencia de las que superan esta edad ¿cuáles son las afecciones no cancerosas o benignas que pueden incluir pues a estas tumoraciones de esta glándula? están los hoy conocidos como cambios fibroquísticos de la mama ¿ok? está la hiperplasia mamaria los fibroadenomas el tumor filoides los papilomas intraductales la necrosis adiposa la mastitis u otra infección que eso más que todo lo van a ver en obstetricia sobre todo porque es más frecuente la mastitis corporal y la llamada ectasia ductal en general comenzamos a sospechar o la mujer comienza a llamarle la atención cuando se palpa un nódulo y generalmente lo evaluamos hacemos diagnóstico por imagen nos salimos con eso y vemos pues que si este nódulo persiste dos o tres semanas y es más no desaparece cuando se inicia el ciclo sexual es decir tras la menstruación en la mujer entonces generalmente ya comenzamos a sospechar que hay una neoformación generalmente son modulaciones bien delimitadas son de consistencia intermedia cuando son sólidas son muy móviles y el tamaño en promedio generalmente es dos o tres centímetros generalmente no son más grandes ese es el promedio ok por lo general no duelen y son móviles y es más al desplazar la tumoración no retraen el complejo ariola la pezón ni la piel cosa que si es diferente con las entidades malignas porque comienza a haber proliferación y comienzan a crear pues conexiones con la piel y cuando yo comienzo a movilizarlas retraen o se forman hoyuelos en esta o retraen o distorsionan la dirección de uno de los pezones cuando afecta todo este complejo ok ¿por qué? porque esas sí a diferencia de las benignas esas sí se adhieren y estas no frecuentemente pueden ser múltiples y pueden ser bilaterales es decir atacar las dos láminas ¿cómo hago el diagnóstico? ¿puedo usar la mamografía? en algunos casos sí la puedo usar ok y generalmente el radiólogo me va a informar que estoy frente a un Virats 2 ok que tiene una alta probabilidad de corresponder a una lesión benigna por todos los parámetros que se encuentran en este examen radiológico y que lógicamente hay que extirparla o hacer algún seguimiento en los seis meses ¿por qué les digo que esto nos puede ayudar en algunas ocasiones? porque hemos dicho que la mayor cantidad se presenta en mujeres jóvenes y en la mujer joven la glándula si está compuesta por tejido glandular y grasa tiene más componente glandular que adiposo por lo tanto a los rayos X no va a tener un contraste adecuado y se van a ver como imágenes veladas blancas lo que comienza a cambiar cuando la mujer ya supera los 40 años y el componente graso comienza a ser mayor que el componente glandular y la grasa es radiosensible entonces te da una digamos un método de contraste y ahí si se emplea por eso en las mujeres jóvenes generalmente usamos ecografías ecografías que lo fundamental es que fuera de evaluarme el tamaño me va a decir si estoy frente a un quiste o estoy frente a un nódulo sordo ¿ok? y en algunas ocasiones de acuerdo al volumen de la glándula de esa mujer y sobre todo a la ubicación de la tumoración cuando es muy profundo a veces pues la resonancia magnética magnética es la que nos ayuda para delimitarla y para evaluarla estos virrats que habíamos hablado vamos a comenzar a hablar un poquito acá porque más adelante también seguro lo vamos a hacer es una clasificación indicada pues por el colegio americano de radiología ya en los 90 en la cual pues es un sistema de datos y de reportes de las imágenes de la mama en la cual se quiso transformar algo cualitativo en algo cuantitativo para sobre todo unificar pues diagnósticos y eso que facilite también la uniformización del manejo de estas pacientes y de entre los virrats existen seis desde el cero hasta el cinco en la cual el virrat cero es un estudio insuficiente es decir con esa mamografía no puedo concluir nada y lo más probable es que yo necesito algunos estudios complementarios o algunas técnicas mamográficas también ok pero que me ayuden a la magnificación de la glándula el virrats uno es aquel en el cual todo está bien es negativo es una mama normal y simplemente esa mujer debería entrar a un programa de detección digamos normatizado o lo que más se usa ok el virrats dos como habíamos mencionado anteriormente es el que me indica una alta probabilidad de patología benigna entonces en este caso extraigo el nódulo y posteriormente debe tener un control periódico de acuerdo al requerimiento el virrat tres probablemente esa tumoración evaluada es benigna y esta requeriría ya un control más estrecho con mamografías realizadas cada seis meses en menos ¿por qué? porque la posibilidad de que esto se malignice es bajo pero lo tiene menos del dos por ciento según las series o las investigaciones realizadas el virrats cuatro es sospechoso o dudoso entonces acá ya se debería considerar la biopsia y es lo que generalmente se hace porque tiene una probabilidad de veinte a treinta por ciento en cambio el virrat cinco ya este es altamente sospechoso y de inmediato debe ser sometida a cualquiera de sus formas esa mujer para realizar la biopsia porque setenta ochenta por ciento de estas van a finalmente ser una enfermedad malvista entonces vamos a pasar a describir las diferentes tumoraciones benignas que se pueden encontrar en la mama empecemos por el fibroadenoma que es el tumor más frecuente que ocurre a nivel de la glándula y acá sobre todo predomina su carácter fibroso frente al carácter glandular estas son unas tumoraciones pseudoencapsuladas pero que están bien limitadas generalmente son móviles generalmente no duelen pocas son las mujeres que se quejan de dolor y pueden ser múltiples ok pueden ser lobuladas generalmente son esféricas como ustedes están viendo y que requieren finalmente la excéresis y el estudio anatomopatológico porque en mama toda tumoración encontrada debe ser tumoración extraída esta es una enfermedad o es una un nódulo que se ve sobre todo en mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años es el pico o la mayor frecuencia ok y sobre todo por ser este grupo etario el más afectado lo que más nos ayuda es hacer una ecografía mamaria en el cual delimito bien este nódulo ok que es un nódulo pues sólido y tengo que hacer la extracción esta es una mamografía de una mujer que ya supera los 40 años por eso veo una tumoración de bordes bien limitados como ustedes están viendo y sin ningún otro parámetro de malignidad mamográfica entonces a esta estas pacientes que se les encuentra esto que es la tumoración más benigna lo que se hace es la extirpación por extisión pues separándola de esa pseudocausa están en segundo término las llamadas lesiones papilares ductales o conocidos comúnmente como los papilomas intraductales estos ya son pues proliferaciones que nacen de los conductos galactóforos y lo más común es que estas mujeres comiencen a ver de que manchan la ropa de dormir que mancha la ropa interior el brasier ok y comienzan a ver secreciones sanguinolentas o serosanguinolentas y eso es lo que les llama la atención y buscan pues lógicamente la consulta es por eso que la telorrea en este caso una telorragia es el motivo más común de consulta ok acá se hace o se pretende de acuerdo a la edad realizar una mamografía pero muchas veces esta es negativa porque es una tumoración que está dentro del conducto entonces se emplean algunos otros métodos de diagnóstico por imágenes como puede ser la galactografía en la cual a través de los conductos principales se comienzan se comienza pues a digamos administrar una sustancia radiopaca para que haga contraste con la finalidad en alguno de los conductos ver un fenómeno de sustracción o una imagen de sustracción en la cual podría estar esto de la mano con la digamos este la génesis de esta de esta sintomatología ok hay que aprovechar esta secreción por el pezón para hacer una impronta es decir a nivel de la mama cuando nosotros examinamos y evidenciamos como botea con una lámina portobjetos pasamos y tomamos la extensión de esa secreción para mandar al patólogo y queda una coloración de papá Nicolau hoy en día se puede hacer la astendoscopía a través de los conductos galactóforos en las cuales se ingresa ustedes ven la bifurcación y conductos totalmente normales entonces cuando se sospecha y se tiene esto podemos ver pues esta digamos proliferación exofítica en los conductos y si el sistema de video tiene digamos los elementos adecuados se debería hacer la extirpación para el estudio anatomopatológico a veces pueden haber múltiples una, dos, tres ok y algunos mencionan que estos podrían tener cierta potencial de malignidad en realidad es muy bajo casi despreciable la comprobación definitiva tiene que ser histológica es decir haciendo el exéresis de estas tumoraciones los quistes mamarios aparecen en mujeres generalmente entre los 35 a 50 años y como se carga de un líquido ok estos pueden llegar a causar dolor por la tensión que podría generar este este estas formaciones acá nos ayuda así mucho la ecografía porque en la mamografía a veces no puedes digamos delimitar o no puedes distinguir entre un tumor sólido y un tumor quístico ok aquellos que sean asintomáticos llevan o van a una digamos un seguimiento en la cual vamos viendo cómo es la valoración en cuanto al dolor y en cuanto al tamaño en cuanto a su volumen pero acá lo fundamental sería ver si dentro del quiste presenta alguna excresencia eso se llama la atención o si después de pulsionarlos aspirarlos y también aprovechar eso para mandar a una citología se comprueba pues que hay una tumoración intraquística eso sí requiere que se extirpe de inmediato para que haya un estudio y quede demostrado que simplemente es una lesión benigna y no haya detrás algo de malignidad la ectasia adustral viene a ser una evolución final de una mastitis periductal generalmente esto ya se ve en mujeres de mayor edad en la cual a nivel pues de las partes terminales de los conductos estos muchos muchas veces sufren una obstrucción entonces hay una secreción normal y puede haber este tipo de secreción a veces muy parecida a la leche mezclera leche condensada ok a veces amarillenta a veces con un tinte algo verdoso en la cual la mujer puede tener síntomas de inflamación a nivel de la areola del pezón o dolor o la formación ya por el acúmulo de secreción de cierta tumefacción tumoración la cual incluso puede hasta colonizarse con las bacterias propias dérmicas que hay acá y puede formarse hasta un acceso con fístulas que dan hacia la piel pues circundante acá lo que se tiene que hacer como ya hay una obliteración de esos conductos es la llamada resección de los conductos terminales en la cual simplemente se hace una incisión en media luna en el límite entre la areola y la piel para que quede una cicatriz adecuada y simplemente se extirpan todos esos conductos para ya evitar todo esto la necrosis grasa de la mama o también conocida como la esteatonecrosis esta fundamentalmente es la aparición de una tumoración que la mujer le comienza a llamar la atención ¿ok? y muchas veces nos puede confundir tanto clínica como mamográficamente con una lesión maligna pero cuando somos acuciosos en el interrogatorio comenzamos a descubrir la mujer comienza a acordarse de que tiempo atrás a veces uno o dos años anteriormente sufrió de un traumatismo moderado a severo en la glándula por agresión física por una caída de repente en la punta de un mueble que puede ser eso digamos frecuente entonces ahí se le ha puesto primero pues se le formó una equimosis ella de repente no vio se formó un hematoma y este hematoma pues en su resolución desencadenó una reacción inflamatoria crónica ok que quizás pasó con analgésicos todo pero eso va a la formación de esta pues cavidad quística con lesiones fibrosas y que tiene mucha adherencia por eso les digo que puede confundirse a veces con un cáncer de nada más pensamos que es y finalmente no porque cuando se logra la extirpación a veces el patólogo menciona eso y recién la mujer repara que si verdad hace años yo tuve un golpe me asaltaron no me caí y que se yo ok entonces esta también es una de las entidades benignas de la mama este es el tumor filoides también que es poco frecuente y abarca también los dos tejidos de la glándula el tejido conectivo y el tejido glandular en digamos sus parámetros lobuliares y conductuales ok acá tiene la característica del tumor filoides que puede crecer rápidamente y puede formar una mama haciéndola pues de un volumen digamos a veces pues muy muy grande y estos si tienen potencialidad maligno bajo pero lo tienen por eso se clasifican en benignos netamente nada que ver con el cáncer en malignos es decir ya primariamente cuando se hace la extirpación se encuentra que hay malignidad o los llamados de malignidad indeterminada borderline o limitrofis ok acá pues estas son masas que algunos podrían causar dolor y lo fundamental es ese crecimiento en volumen rápido y entonces lógicamente va a estirar la piel y en etapas tempranas o cuando recién se están formando a veces es un poco difícil diferenciarlos frente a los fibroadenomas ok estos requieren una extirpación amplia de tejido digamos sin alteración es decir con bordes de 1 a 2 centímetros porque por sus componentes y su forma de crecimiento generalmente pueden recrudecer por eso se pide pues que haya unos un centímetro al menos de tejido normal en la cual se coge toda esta tumoración para poder evitar eso un segundo punto una segunda entidad en la cual podría estar relacionada con esa potencialidad de ir hacia un cáncer de mama es la llamada hiperplasia de la mama ok acá hay una sobreproducción de las células que involucra tanto conductos como lobulillos y generalmente se le subclasifica a la hiperplasia como hiperplasia leve como hiperplasia de tipo usual que no tiene atipia y como la hiperplasia atípica ok la cual puede ser del ducto o del lobulillo ok y acá generalmente es la última es decir la hiperplasia atípica que podría tener cuatro o cinco veces un riesgo mayor para que finalmente esto de genere incógnito es decir tumorfiloides hiperplasia de la mama son los que podrían tener una eventualidad de seguir el camino hacia el cáncer pero con un bajo porcentaje entonces acá es necesaria pues la exéresis de la tumoración para el estudio citológico histológico mejor dicho y creo que con esto terminamos lo que es benignidad en la cual están los hoy día llamados cambios fibroquísticos de la mama que anteriormente se llamaba la enfermedad fibroquística y que afecta en promedio a la mitad de las mujeres ok y este esta afección se da sobre todo por los cambios hormonales que ocurren en el ciclo sexual de la mujer por eso se ve en mujeres en edad fértil con mayor frecuencia esto generalmente se presenta en el grupo etario entre los 20 y 50 años y muchas veces comienza a mejorar al llegar a la menopausia los cambios pueden ser en ambas mamas en una sola mama por sectores o involucrar toda digamos el área de la glándula y acá pues se ve que hay cambios fibróticos y cambios quísticos y allí su nombre de cambios fibroquísticos de la mama esto va a variar la sintomatología sobre todo de acuerdo a la etapa en el ciclo sexual que esté la mujer entonces muchas veces comienzan a crecer durante el ciclo y comienza a disminuir una vez que termine el ciclo cuando empieza la menstruación no hay digamos una asociación en cuanto a etiología firme como para dar un tratamiento digamos pues por caos-efecto por lo tanto generalmente usamos analgésicos algunas veces cuando estos cambios quísticos son muy grandes y se forman macroquísticos y hay mucha tensión debemos hacer una punción para hacer el drenaje de estos ok pero en los pequeñitos en realidad no ayuda mucho esto también usamos sobre todo elementos antioxidantes como son sobre todo la vitamina E en la cual empíricamente nos da alguna digamos alguna buena buena un buen tratamiento o alguna buena este ¿cómo se llama esto? algún buen tratamiento para controlar estos síntomas ok pero como van de la mano con los cambios que ocurren a nivel del ciclo sexual también a veces usamos los anticonceptivos orales sobre todo combinados para digamos mantener una constante hormonal y no como son las variables que ocurren durante el ciclo sexual es más algunos mencionan el dar antihormonales como el tamoxifeno o incluso los componentes androgénicos para contrarrestar pues los efectos del estrógeno y la progesterona que va a ocurrir sobre todo pues a nivel de la mama pero en realidad son elementos que a veces lo dejamos como última opción siempre y cuando no han habido las respuestas esperadas con los anteriores ok de la mama no es puede ser el amor no han una que la mama le da no es esa que Gracias por ver el video.